Música Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas en Red Noticias a través de S.A.T.V. Le damos la bienvenida a la primera autoridad comunal de San Antonio al alcalde. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Orieta, muchas gracias. Muy bien, un grado estar compartiendo contigo y por supuesto con los televidentes de este importante canal digital. Así es. Bueno, estamos como siempre en 3 Sur, el resto bar con muchos colores acá, Avenida Barros Luco, con calle 3 Sur. Entretenido, ¿cierto? Simpático, sí. Especialmente por las leyendas, uno se queda, ¿no es cierto?, ahí un poco extasiado viendo la creatividad. Así es, muy entretenido. Bueno, efectivamente, San Antonio en el último tiempo ha venido desarrollando proyectos de inversión muy significativos en términos de infraestructura urbana, esencialmente, como también, ¿no es cierto?, del punto de vista industrial y del punto de vista agrícola. Y en ese contexto, le puedo mencionar un proyecto que es el pavimento de portales O'Higgins y la construcción de un puente denominado Yoyito, que es el proyecto más grande que se está realizando en Chile a través de fondos del Ministerio del Interior, ¿ya? Y que fue, ¿no es cierto?, gestionado, por supuesto, por nuestro municipio. Ahí se están invirtiendo 3.500 millones de pesos en ese importante proyecto. Junto con Yoyito, también está en pleno desarrollo la construcción del edificio del Museo de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio, que se está ejecutando en el sector alto de Tristo del Maipo, y que se espera, no sé, que esté terminado para mayo del próximo año. En paralelo, estamos iniciando la licitación del nuevo edificio para la Biblioteca Pública, ahí son cerca de 1.600 millones, que, ¿no es cierto?, también esperamos que a fines del 2016 esté concluido para, ¿no es cierto?, fortalecer lo que es la educación, la cultura y el turismo, ¿ya? Y que se suma al edificio que ya lleva un año y medio de funcionamiento, dos años de funcionamiento, que es el Centro Cultural, que está ubicado en Antofagasta con Independencia. Y sumado, por supuesto, a una serie de otros proyectos en términos de infraestructuras, como pavimentos, programas Quiero Vibarrio, en distintos sectores. Y un proyecto, lo quiero mencionar, ¿no es cierto?, un proyecto muy, también, emblemático, que es el cambio de todas las luminarias de la comuna, son más de 11.000 luminarias de la comuna, que eran de sodio o aluro metálico, a la nueva tecnología LED, tanto en la zona urbana como en la zona rural, es una inversión del orden de los 8.000 millones de pesos, que está en pleno desarrollo, y nos va a posicionar como la única comuna en el país que está, ¿no es cierto?, en este tipo de proyecto. Por las proporciones. Por las proporciones, por supuesto, y por cubrir el 100% de la comuna, en un solo proyecto, como un todo. Así que, por tanto, estamos ahí muy felices con esa iniciativa, porque además nos va a certificar un ahorro de al menos un 50% del consumo de la energía eléctrica, y, por ende, también de los recursos económicos, va a ayudar a la sensación de seguridad de nuestra comunidad y la ciudad sea, por supuesto, más bonita. Y no puedo dejar de mencionar también que está en pleno desarrollo los estudios de ingeniería para el próximo año, esperamos, ¿no es cierto?, esté en construcción el nuevo estadio municipal para San Antonio, un estadio, ¿no es cierto?, de última generación para una capacidad de 5.000 espectadores con butacas, con pista atlética sintética de ocho carriles, y con todas las comunidades que... Y aparte cumple con las normas, ¿cierto?, que son las que exigen, por ejemplo, para realizar campeonatos, ¿cierto?, o tipo de competencia que son profesionales. Así es, porque es estándar FIFA, ¿ya?, entonces es tremendamente significativo. Y también, ¿no es cierto?, otro proyecto en el ámbito del desarrollo industrial o empresarial es la consolidación de la industria Merckx, que está, ¿no es cierto?, en la zona de Malvilla y que ya inició su producción y va a significar que contenedores RIFER van a salir al mundo con mano de obra chilena y de San Antonio, ¿ya? Entonces eso nos llena de orgullo y satisfacción y, por supuesto, agradecer la confianza de los inversionistas de Merckx en San Antonio, Chile, y por supuesto felicitar y agradecer a los trabajadores, a los cerca de mil trabajadores que hoy día están presentes en la industria Merckx, mayoritariamente profesionales y técnicos de San Antonio, ¿ya? Así que es un tremendo avance, un tremendo logro, que se suma también, ¿no es cierto?, al proceso de expansión portuaria que en forma paulatina se ha venido desarrollando en espera de que el gobierno, ¿no es cierto?, ya anuncie definitivamente el proceso de desarrollo de obras de expansión portuaria. Y otro tema, otro proyecto también muy emblemático de muchos años, ¿no es cierto?, esperado y que últimamente hemos venido trabajando en conjunto con la comunidad de Cuncumén, la comunidad rural de Cuncumén y junto a parlamentarios y, ¿no es cierto?, y al Ministerio de Obras Públicas, es el proyecto de regadío de Cuncumén, cuya ingeniería ya está terminada y va a significar cambiar el destino de mil cuatrocientas hectáreas que hoy día son de secano, secano significa que solo se riegan por efecto de la lluvia, a mil cuatrocientas hectáreas de regadío permanente. Es un tremendo impacto. A través de la captación, ¿no es cierto?, de aguas provenientes del río Maipo, ya que son elevadas, ¿no es cierto?, a la zona alta y a través de canales que se van a construir van a regar estas mil cuatrocientas hectáreas cambiando, ¿no es cierto?, los procesos productivos. Así que, como puede apreciar, ¿no es cierto?, un sinfín de proyectos que están en desarrollo y que van a significar, ¿no es cierto?, un mejoramiento sostenido, ¿no es cierto?, de San Antonio. Sí, alcalde, vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos porque yo sé que tiene mucho en cartera y aparte se le ilumina el rostro cuando cuenta a conversar en los proyectos. Y ya regresamos aquí en Entrevistas en Red Noticias. Señor empresario, comerciante, transportista y emprendedor, invierta en publicidad y su negocio va a mejorar. Gigantografía digital, diseño y publicidad, roller, letreros, volantes, lienzos, pendones, posteras, flyer, adhesivos. Todo esto y mucho más en Gigantografía digital, Frey de 60 Barrancas, San Antonio. Fono 035-223-5215. Gigantografía digital, reales soluciones gráficas, líderes en la provincia. Aulet Mundo Bebé. De todo para tu bebé. Traído directamente desde los Estados Unidos. Las mejores marcas y modelos. Puedes comprar desde cualquier parte del país. Cochas Travel System, coches paraguas, coches dobles, cunas, silla de auto, sillas de comer, andadores, calzado, vestuario y mucho más. Todos los productos garantizados. Búscanos en Facebook como Aulet Mundo Bebé San Antonio. Permanentes ofertas y no olvides todos nuestros productos son importados desde los Estados Unidos. Todo para tu bebé en Aulet Mundo Bebé. Encuéntranos en Luis Mandujano 2851, Población Barros Luco, San Antonio. ¡Te esperamos! Muy bien, estamos de regreso aquí en Tres Sur con nuestra sección de entrevistas. Estamos con Omar Vera Castro, alcalde de San Antonio, con quien estamos conversando acerca de la inversión actual y que existe en la comuna. A fines del presente año, la remodelación de la plaza de San Antonio, la plaza de armas de San Antonio. Un proyecto que ya está terminado y está en etapa hoy de licitación. Se ejecuta. Sí, se ejecuta. Perfecto. O sea, ya le va a empezar a ver gente trabajando ya. Viene también la remodelación de Pedro Montt, que es una de las calles centrales de la zona comercial. También se viene ahora, en estos días, el inicio de las obras de mejoramiento del acceso al mall. También que es un tema que siempre ha sido blanco de crítica. Que es importante. Y de igual manera también, ¿no es cierto?, se inicia el proceso de mejoramiento de Avenida Centenario. Ya. Y, ¿no es cierto?, a mediano plazo estamos hablando, ¿no es cierto?, de un proyecto privado importantísimo en la zona de 21 Mayo con Luis Reu. Es un proyecto comercial. ¿Eso está confirmado? Tipo de strip center. Díganos, ¿está confirmado? Al menos, ¿no es cierto?, los inversionistas confirmaron e ingresaron a la dirección de obra ya el anteproyecto para su revisión. Y esperan, ¿no es cierto?, en marzo del próximo año estar en el inicio de instalación de faena e iniciar obra. Pero estamos hablando de la misma, salió una simulación, ¿cierto? Exactamente. Que es una tienda de como... De retail. De retail, de materiales de construcción. De retail, un supermercado, un strip center y un edificio de oficinas. Perfecto. Así que eso también es muy interesante en esa materia. Y por tanto, hay bastante... Y sin desconocernos, ¿no es cierto?, también el proceso de desarrollo de lo que es el edificio para el nuevo hospital. ¿No es cierto?, que va de la mano, prácticamente en el mismo sector. Entonces, una serie de infraestructura que va consolidando a San Antonio, ¿no es cierto?, como una gran ciudad. Y se suma ahora, en agosto, el levantamiento de la licitación para la concesión de la construcción de la ruta G66, o ruta de la fruta, entre Pelequén y San Antonio. Ya, incluido el acceso sur al puerto de San Antonio. Que también influye tremendamente en el tema ciudad. Exacto. Por el tema de los camiones. Exactamente, exactamente. Así que, como puede apreciar, ¿no es cierto? El tema de proyectos, mucho en desarrollo, mucho que viene. Así es. El carnaval lo retomamos como una línea de lo que significa la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, que indudablemente nos ha dado muy buenos resultados. Y, efectivamente, ¿no es cierto?, ha significado la unidad de la familia y ha generado una buena vecindad, donde, ¿no es cierto?, un número significativo. De personas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, se unen en torno a la danza, o sea, al baile, a la música. Es una fiesta, que tiene muchos componentes. Claro, y una dinámica muy significativa en términos culturales y turísticos. Y que, efectivamente, ¿no es cierto?, nos ha llevado ya durante estos 10 años como producto cultural y turístico de muy buen nivel. Así que ya hemos iniciado, ¿no es cierto?, la preparación para la versión 2016. Y en cuanto al lanzamiento, yo quiero valorar la iniciativa desarrollada por un parlamentario de nuestra zona. Un senador. Claro, un senador, junto, ¿no es cierto?, a una empresa del sector portuario, que, ¿no es cierto?, ha dispuesto también los recursos económicos necesarios para este lanzamiento que se va a efectuar en el centro cultural en los próximos días. Así que, estamos muy contentos en ello. Y se unen, ¿no es cierto?, también una serie de actividades de carácter cultural y turístico que desarrolla el municipio. En el centro cultural, en la plaza de Yuyio, como son colores y sonidos de mi tierra, en la temporada de verano, cuerdas del corazón, fiestas costumbristas, fiestas del barrio. Y la gente está a vida de este tipo de eventos. Se ha fijado que han tenido mucho éxito de asistencia de público porque les gusta a la gente. Efectivamente. Como que, de repente, en un sector costero que normalmente está nublado, la gente como que se pone un poco, se apaga un poco. Entonces, creo yo que estas iniciativas son lo que la gente espera. Claro, porque, en definitiva, ¿no es cierto?, el ser humano no solamente vive en relación al trabajo. El trabajo es importante, pero también, ¿no es cierto?, hay que vivir la vida. Y la vida de familia, la vida de comunidad, la vida en sociedad, que posibilita justamente, o se posibilita, a través justamente de estos espacios culturales y turísticos que el municipio, en conjunto con la comunidad, desarrolla. Omar Vero tiene, por supuesto, energía, tiene cariño, tiene amor por esta querida Comuna Puerta de San Antonio. Y, por tanto, siempre voy a estar disponible, ¿no es cierto?, a contribuir y a colaborar y a ser partícipe del avance que ha tenido, ¿no es cierto?, en estos años San Antonio. Y que se proyecta con mucha fuerza para los próximos años. O sea, ganas y energías hay. Así es. Si se puede, le echamos para adelante. Pero, por supuesto que sí. Muy bien. O sea, usted comprendió. Vamos a 2016, ahí vamos a estar con el alcalde nuevamente, ¿cierto?, trabajando. Trabajando y compartiendo. O, por lo menos, presentando un nuevo proyecto a la comunidad, ¿cierto?, para que la gente decida. Así es. Muy bien. Efectivamente. Agradecer su visita a nuestro programa. Obviamente dejamos la invitación abierta más, porque yo sé que hay muchos temas y mes a mes, ¿cierto?, bueno, ocurriendo cosas. Hay muchos temas en educación, en medio ambiente. Se me quedó una cosita en el tintero. Estamos a Puerta de Septiembre. Ya están trabajando el tema para las ramadas, me imagino. Fondas y ramadas. Efectivamente, hace pocas horas teníamos reunión con el equipo técnico, planificando todo el desarrollo de la instalación de fondas y ramadas para celebrar, ¿no es cierto?, buenamente, como Dios manda, ¿no es cierto?, un nuevo año de nuestra independencia, junto, por supuesto, a toda la comunidad, en este tradicional espacio de fondas y ramadas que se desarrolla en un sector del Estadio Municipal Olegario Enrique. Pero, ¿está abierta la posibilidad para que la gente se inscriba? Ya la gente se inscribió, hay cerca de 100 solicitudes. Ya están, la están revisando. Por tanto, está en el proceso de evaluación y, no sé, entonces está viendo todo lo que es la logística para que esto funcione sin contratiempo. Sí, por el tiempo pasa volando. Así que, por tanto, la invitación a prepararse, a preparar el pañuelito cuequero e, indudablemente, si le falta aún un poquito de movimiento, aproveche para hacer práctica y de esa manera bailar un buen trío de pie de cueca. Sí, pues el alcalde sería buen maestro, baila muy bien la cueca. De esta forma, finalizamos, agradecemos también su audiencia y dejamos hasta aquí entrevistas en Red Noticias. Hasta la próxima. ¡Esc ¡Esperamos! Llámanos al móvil 5110-7236 o escríbenos a golfgestioninmobiliaria.gmail.com ¡Taxi! Si quieres llegar rápido y seguro a tu destino, Radio Taxi Arauco San Antonio. Siempre atentos a su llamado. Fono 035-221-3000. Radio Taxi Arauco San Antonio. La manera más fácil de llegar siempre a la hora. Radio Taxi Arauco San Antonio.